Después de ya muchísimos años, Andrea Legarreta por fin rompe el silencio y nos platica acerca de su relación tan complicada con el exconductor Alfredo Agame. A través de una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Andrea Legarreta nos soltó varias verdades acerca de su ex colega. Como podemos recordarlo, hace tiempo Alfredo Agame fue vetado de Televisa tras haber estado en sus filas por más de 29 años. Agame terminó muy sentido con Legarreta, a quien públicamente señaló como la responsable de que lo corrieron de la empresa. Tras decirle muchísimas cosas bastante fuertes e incluso señalarla de ponerle el cuerno a su actual esposo Eric Rubin, Alfredo no se quedaba callado y le seguía diciendo de cosas a Andrea Legarreta. A Eric Rubin, gracias a la vieja, le dicen el unicornio. En esta entrevista, Andrea Legarreta habló como nunca del tema. Primero que nada dijo que no ahondaría mucho en el tema, pero ella aseguró que lo que más recuerda de su etapa en Hoy con Alfredo fue que era una etapa bastante linda con todos sus compañeros, incluyendo a Talina Fernández, Sofía Villalobos, entre otros. Generó mucha frustración, dolor y mucho enojo. Vale la pena recordar que Alfredo Agame y Andrea Legarreta parecían ser súper, súper amigos. Por esta razón, Mara Patricia le preguntó si ella se sintió después de todas las malas cosas que le dijo. Andrea confesó que en un principio sí, y aquí podemos escuchar como ella está al borde del llanto, pues realmente ella explica que nunca entendió por qué. Alfredo Agame tiene tanto sentimiento contra ella. Imagínate que él fue quien manejó mi coche de novia. Andrea platica que las cosas que sucedieron en su boda y después su forma de comportarse no tenían mucho sentido. Alfredo Agame incluso fue testigo de su boda. ¿Qué sucedió después? Andrea dice que no lo sabe. No lo entiendo. Me doy mucho. Hubo mucha violencia. La conductora sí quiso aclarar que al parecer supuestamente ella no tiene el poder de despedir gente en el matutino como Alfredo Agame lo llegó a asegurar. Andrea incluso se atrevió a decir que si ella tuviese la oportunidad de tener ese poder, mejor ni lo aceptaba, ya que es una responsabilidad enorme. Además, imagínate cuántas personas se vendrían en tu contra. Según tengo entendido, piensa que por mí él dejó de trabajar en hoy. Andrea explicó que hubo un momento donde el productor cambió a casi todos los conductores de un momento a otro. En ese momento, Andrea le dice a Mara que en ese caso ella tampoco se hubiera ido. Entonces, ante esa sarta de mentiras, he preferido... Finalmente, Andrea Legarreta dijo sentirse muy triste que muchas personas específicamente se tuvieron que ir del programa. Y reiteró que en vez de que hayan corrido a muchas personas, ella hizo todo lo posible para que no las dejaran ir. Una de las polémicas más grandes que hubo entre Andrea Legarreta y Alfredo Agame fue cuando surgió un audio donde Alfredo despotricaba en contra de Andrea Legarreta. Alfredo mencionaba que Andrea andaba con uno de los altos mandos de Televisa. Porque esta vieja andaba con un vicepresidente, entonces por eso la protegían. Cuando la revista TV Notas entrevistó a Alfredo Agame, el también actor comentó que esa plática la había tenido en privado y que la existencia de ese audio únicamente la conocía Juan José Origel. Ahí fue donde la polémica creció aún más, pues dijo que Pepillo Origel probablemente se lo vendió o se lo regaló a Carlos Trejo, para que el escándalo entre ellos se hiciera mucho más grande. Entonces, en vez de decir yo, quítate bruja, le dije quítate perra. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.